La verdad es que fue una bronca llegada ya. Ari Telch presentó con gran éxito el monólogo, Demente, esta presentación donde miles de regios se dieron cita y abarrotaron un conocido recinto de la ciudad. No se hagan, no sean límidos. Además, ¿quién va a saber más, usted o yo? Ari pudo dar terapia a los cientos de regios que se convocaron en este lugar, incluso gente que ha tenido la experiencia de acercarse al suicidio. Este regalo que me hacen, que no te lo voy a enseñar, pero es que nos hace tanta falta visibilizar la enfermedad mental y no temer. Mi hijo ya intentó suicidio dos veces, me dijo y me regaló la camiseta. Puta, los chavos están muriendo. De veras, ya es la segunda causa de muerte en jóvenes. Y pues no estamos haciendo nada, absolutamente nada. Para hoy, desde Monterrey, Nuevo León, Ramiro Cantú.